ok me interesa saber qué está pasando con esta operación de selección de la sede seleccionada cuando el usuario tiene sedes asociadas marca la correspondiente revisaré aquí con el depurador que tiene javascript aquí el navegador directamente y donde está la página que tenemos abierta es esta de usuario y voy a buscar por deep open aquí colocó la opción control r marquemos este echemos un vistazo al contenido de la variable sedes asociadas dice que es la sede id 1 debería entrar aquí entonces pasamos a la siguiente instrucción esto debe dar true efectivamente en la posición cero encontramos este objeto pero aquí viene el error es cd id vaya claro cd id con eso se debe solucionar quitemos el breakpoint refrescamos listo este no debe tener sedes deja marcada esta el jorge gómez creo que le borramos la la sede asignada vayamos a ahora sí podemos colocar el else a ver control r deja marcada esta opción selected index bueno aunque podríamos decirle como value es que de verdad es sencillo es colocarle este valor el value ok sería esta claro porque no tiene no tiene y si le colocáramos cero o sea si refrescamos marca esta porque este último no marca no marca esta opción a ver está bien escrito que de él en valla y de su alce lec usa jquery para seleccionar el primer el primer elemento de la lista opción first no la marca colocaré aquí un breakpoint refresco no no entra ahí vaya a ver un breakpoint porque entra ahí link cuantas sedes tiene dice que la sede 1 ok porque a fin de cuentas se la asignamos debe ser por eso entonces borremos este registro guardamos los cambios control r guardamos los cambios control r le damos continuar 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 ya está ahora sí quedó podemos quitar guardar esto esto también carga correcta de la sede seleccionada así la podemos dejar no pero también un segundo que esos cambios los subiré al repositorio remoto ya ha resuelto ese problema trabajaremos en el siguiente vídeo adiós adiós